esta es una escabora hidromé y esto es un poco que a mí me gusta esto es una escabora hidromé de aproximadamente 14 toneladas como siempre lo he dicho en la escabora sus dos primeros números indican el número listo entonces una escabora hidromé hidromé hmk 140 pesa alrededor de 14 toneladas y unos protectores un balde que se ubica alrededor de 0.60 metros cúbicos y vamos a ver aquí la cabina listo estamos montados aquí en la escabora hidromé hmk 140 curiosamente las retroescabadoras como la que está allá también tienen el serial hmk listo oiga muy bonita esta excavadora hidráulica miren esta pantalla tan bonita miren bien bacana tenemos acá los mandos de avance de las orugas tenemos unos posapiés pero como esta escabora tiene línea húmeda como pueden ver para poner el asesorio de martillo hidráulico con este pedal al accionarlo ahí al día accionaría el sistema hidráulico digamos cuando vamos a usar el martillo listo y posapiés tenemos acá el bloqueo del sistema hidráulico que ahí quedaría desbloqueado es decir ahí yo podría mover toda la máquina y aquí quedaría bloqueado listo y aquí tenemos más cosas tenemos el panel del aire acondicionado muy chévere miren bien bonito listo tenemos aquí un posabrazos y como todas las excavadoras se manejan similares tenemos para el brazo de excavación para bajar y subir boom y abrir el brazo el cucharón o el bote y para el giro hacia la derecha hacia la izquierda gira hacia la derecha gira hacia la derecha y manda el aguilón hacia adelante que el aguilón es este que está ahí aguilón o este listo y hacia adelante bajaría pluma o subiría boom o pluma cuál es el boom o pluma este miren aquí podemos ver lo que es el banco de válvulas el banco de válvulas el banco de válvulas está ahí oigan lo curioso es que tiene un motor de giro y reductor de giro bastante pequeño que está de abajito pero tiene un banco de válvulas bastante grande abajo ya está el center tenemos allá detrás un portavasos y acá tiene esta perilla es para la aceleración y lo curioso es que también sirve para navegar en el menú con estos mismos botones ahí presiona para uno navegar entre el menú y acá tenemos el switch lastimosamente no les puedo mostrar como es el monitor pero este monitor debe mostrar bastante bastante información como es temperatura y toda la cuestión acá tenemos lo que es liebre y tortuga para el tema este botón de este para navegarle menos miren ahí lo vamos moviendo como lo traen algunas hitachi modernas o algunas excavadoras johnny este botón por eso es bueno conocer la simbología este símbolo indica motor automático es decir cuando ponemos este botón y la máquina está acelerada alrededor de dos mil revoluciones y yo también estoy trabajando ahí y suelto el joystick automáticamente a los segundos ella se desacelera entonces yo no tengo que volver a usar la perilla para acelerar simplemente muevo cualquier joystick y automáticamente por tener este botón activado la máquina vuelve y sube la revolución a como yo la tenía quien fue una aproximadamente para traer con esta máquina dos mil revoluciones también tiene cámara mire bien bonita esta escadora esta escadora en el avión tiene un precio aproximado de 540 millones a los demás un precio exagerado comparado con otras marcas bien bonitas acá tenemos acceso a como la mayoría de escadoras siempre por la parte derecha tenemos la bomba hidráulica se veis son mucho curioso que la como hace un pc 390 que miramos allí que también está el vídeo de la bomba hidráulica por la parte de allá